Tropicana, la más bacana, bacanísima 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 Paga solo por el líquido y disfrútala con toda tu familia Recuerda elegir siempre la nueva botella retornable Coca-Cola, magia de verdad Precio sugerido Cuando hace la revisión tecnomecánica de su carro, moto o camión, ¿qué espera? Que no duren horas haciéndola, que tenga buenas instalaciones Y que podamos ir todos en familia y que le traten bien el carro a mi papi Que me quede cerca de la casa En Bogotá estos son los mejores CDA CDA Claret, calle 44 Sur con carrera 24B CDA Bosa, autopista Sur frente a Bosa la estación Transmilenio CDA Maderena, autopista Sur frente a estación Maderena CDA 129 con carrera 55 Prado Veranero Info 601-379-5959 www.cda44.com ¿Momento de hacer una pausa? Refrescate una y otra vez con el delicioso sabor de una 237 mililitros retornable de Coca-Cola original Coca-Cola sin azúcar, cuatro y Sprite por tan solo mil pesos Y recuerda que con retornables ahorras, destapas y repites las veces que quieras Porque solo pagas por el líquido Coca-Cola, magia de verdad Precio sugerido ¿Tienes dolor de cabeza o mareos frecuentes? Cuidado, puede ser hipertensión arterial ¿Has sentido fatiga o sed sin causa alguna? Atención, puede ser diabetes En Bogotá, más de un millón de personas padecen hipertensión arterial o diabetes Pero muchas más tienen estas enfermedades y aún no lo saben Si tienes dudas sobre tu estado de salud, consulta oportunamente a tu EPS Y sigue las indicaciones del personal médico Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá ¡Claro, oyentes! Entendemos a Natalia, quien tiene una planta de producción y quiere volver sus procesos más automáticos Y también a Natalia, quien atiende su negocio de plantas por internet y quiere mejorar la experiencia de sus clientes Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada una Para que puedan más, para que puedan todo Llama numeral cuatrocientos o visita nuestros puntos de venta Conoce términos y condiciones en claro.com.co slash negocios En ACAT Motos te la ponemos fácil, hasta el treinta y uno de marzo con Sufi Bonos hasta por quinientos mil pesos en nuestras Enduro Visítanos y pregúntanos por todas nuestras promociones ¡Te esperamos! ¿Sabes cuál es el primer paso para comprar vivienda? Solicitar tu estudio de crédito Por eso llega Casatón de Crédito Marval Nuestros aliados financieros perfilan tus ingresos Tramitan tu crédito en línea Y escoges tu apartamento Recibelo en menos de seis meses Fácil y rápido Aprovecha los beneficios especiales Del diecisiete de marzo Y hasta agotar existencias Ingresa a triple W punto vivienda propia punto CO Aplica términos y condiciones Compra cualquier paquete prepago WOM desde mil pesos Y recibe WhatsApp limitado siempre que te dura todo un mes para que llames Chates, hagas videollamadas y mucho más Visita tu tienda de barrio WOM, mereces más Válido desde el primero de febrero hasta el treinta de abril de dos mil veintidós WhatsApp limitado siempre No incluye acceso a ninguna funcionalidad externa a la aplicación Deysen WOM punto CO En Fotón llegamos donde tú estés Comunícate con nuestra sede Fotón Avenida sesenta y ocho Y te brindamos la mejor asesoría a domicilio Tres quince ocho treinta y nueve cero seis cincuenta y cuatro La Ventanilla Única de Servicios Está cada vez más cerca de ti Y tendrás siete nuevas sedes para atenderte Accede a todos los trámites de tránsito y transporte En un solo lugar de manera efectiva, ágil y segura Agenda tu cita en triple W punto Ventanilla Movilidad punto com punto CO Secretaría de Movilidad Alcaldía Mayor de Bogotá Cámbiate ya la red número uno en cobertura cuatro G Lleva sesenta gigas en tu plan post pago y pagas solo treinta comprando todo claro Con claro puedes todo Aplica términos y condiciones en claro punto com punto com Es la hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser Es la hora de usar jabón íntimo nosotras En Tropicana son las Son las cinco de la tarde, tres minutos Yo escucho Tropicana, la más bacana, bacanísima Es hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser Usa jabón íntimo nosotras Para que dejes de usar en tu zona B El mismo jabón que uses en el cuerpo Tiene ácido láctico que mantiene el pH balanceado Por eso ayuda a prevenir malos olores Y la protege como debe ser Cómpralo en tu tienda más cercana Con todo claro Recibes más sin pagar más Comprando servicios en casa Más un plan post pago claro Recibe el doble de datos en tu nuevo plan post pago Y hasta el doble de velocidad en tu nuevo internet hogar Vuelvete todo claro Llama numeral cuatrocientos O visita nuestros puntos de venta Con claro puedes todo Conoce condiciones y restricciones en claro punto com punto com No te ayudamos a combinar el casco con tu moto Pero si a encontrar una nueva moto del primero al ocho de abril de dos mil veintidós En tu tres sesenta movilidad fest El festival en el que des en vivo a tu estrella favorita Y te acompaña a rodar Aprovecha los bonos Tratas a promocionar de financiación Y los regalos que tenemos para ti Ingresa ya a movilidad tu tres sesenta punto Grupo bancolombia punto com Diagonal fest Financiación y peta políticas de aprobación de la entidad Aplica términos y condiciones Vigilado superintendencia financiera de Colombia Bancolombia S.A. Establecimiento bancario Desarrolladores de todo Colombia hicieron parte de Duelo de Creadores Claro La búsqueda del mejor videojuego Ahora cinco finalistas luchan por ser el mejor de todos Y tú puedes elegirlo Descarga, juega y vota por tu favorito Ingresando a Duelo de Creadores punto com Desbloquea tu esencia con Claro Gaming Consulta términos y condiciones en Duelo de Creadores punto com Llega la voz de la verdad Para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera Está circulando por redes sociales una imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Sosteniendo una camiseta de fútbol con su apellido y un símbolo nazi ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa Expertos chequeadores hicieron una revisión de la foto y descubrieron que fue manipulada La imagen original publicada en el año 2021 con ocasión a la Eurocopa muestra una camiseta con el apellido del presidente y el número 95 no incluye la esvástica o símbolo nazi Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Tropicana en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad Lleva Claro, Triple Play y paga en mayo Además recibe hasta doscientas megas en tu nuevo internet hogar y paga solo cien Comprando todo Claro Llama al numeral cuatrocientos Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co Yo escucho Tropicana la más bacana ¡Vacanísima! Yo escucho Tropicana la más bacana ¡Vacanísima! 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 ¡Vacanísima!